Bueno Agustín, felicitaciones por la vuelta. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo estuviste vos físicamente? Bien, por suerte se pudo mejorar en el segundo tiempo. Nos falta mucho lo de regalar el primer tiempo, que siempre regalamos 20 puntos, 30 puntos, y después nos cuesta el resultado, perdimos por 20. Hay que mejorar, hay que venir a entrenar más, digamos. Somos pocos y tenemos que estar bien entrenando los pocos que somos. Eso es lo que nos está faltando en este momento. Y con respecto a lo mío, gracias a Dios pude volver. Me siento bastante bien, falta todavía. Tengo que agarrar el ritmo, estoy cansado, pero de a poquito vamos. ¿Jugaste en la intermedia también, como para comenzar? Sí, sí, jugué el fin de semana pasado, jugué en la pre, un tiempo y un poquito, y hoy también en la inter, y bueno, creo, unos minutos para el final, en la primera. Bueno, gracias Agustín, muchas gracias.